Bueno, buenas tardes compañeros, muchas gracias por asistir a la Comisión de Festividades y Espectáculos. Hoy vamos a dar inicio con el mundo del día, adelante. Siendo las 4 con 3 minutos damos inicio a la Comisión de Espectáculos y Festeridades Fínicas, nombrando a Asis Teresemiria Guadalupe González González. Presente. Gustavo de Jesús Navarro González. Aquí está. Cruz del Cano Martín Franco. Presente. Veterinaria Estimosa Martínez. Presente. José Antonio de César González. María Concepción Franco. Presente. Y Blanquistela de la Torre Carroján. Presente. Estamos 5 de 7. Por lo tanto, se ha ido. Pasamos a la siguiente orden del día, que es el punto número 2. Propuesta de orden del día de su casa aprobación. Punto número 3. Petición del ciudadano Juan Manuel Sánchez, jefe de festividades, donde solicita y autoriza a la pista que se presentara en el setámetro de medias de la febrera 2019. Punto número 4. Por solicitud del gesto de festividades para que se autoricen la obra de concreto estampado para el ingreso del núcleo de feria y plancha de concreto para el área de jardines. Punto número 5. Convocatoria de licitación de juegos mecánicos del núcleo de la feria. Del día 20 de abril al 5 de mayo, dentro del marco de la feria Tepabril 2019. Punto número 6. presentación de propuestas y cotizaciones para la feria Tepabril 2019. Punto número 7. Punto varios. Y punto número 8. La altura. Si están a favor de la propuesta de la idea, por favor de la razón. Pasamos al punto número 3. El día de hoy contamos con dos invitados, que es Emanuel Sánchez y Emanuel Hugo... Emanuel Bravo Hernández. Perdón. Pasamos al punto número 3. Petición de ciudadano Juan Manuel Sánchez, Junta de Tepicidades. ¿Dónde solicita si autorece el artista? ¿Qué presentará en los estandes y méritas de Favril 2019? Bueno, ya estoy una vez. Gracias compañeros. Nada más para hacer este comentario. Como saben, el certamen quedó para el día 20 de abril de este año, sábado 20 de abril. Ya con los temas que se platicaron en algunas cuestiones, porque queríamos hacer otra sede en el certamen, lo más práctico, lo más fácil, se decidió que fuera en el auditorio. Y ahorita lo que sigue, perdón, en el auditorio del estadio, perdón, en el estadio de Tepa Gómez. En el estadio de Tepa Gómez. Y lo primero que tenemos que utilizar para poderle dar a toda la población del certamen es el artista. ¿Por qué? Porque hay que sacar los costos y decidir los montos de los costos de los boletos. Por eso iniciamos con lo del artista. ¿Y si quieres comentarlo, Manuel? ¿Adelante? Sí, es que tenemos que tratar con una hoja de los costos. Sí, ¿verdad? Los que estaban... ¿Y mientras se la...? No, se lo veía. No, y acá está bien, es que tiene que hacer un artista físico. Pero vamos a quitar el circo, ¿verdad? No, no, ahorita me dicen ustedes que sí, ¿quién no? ¿Qué? ¿Fácil por el lujo? ¿Fácil por el lujo? ¿Fácil por el lujo? No, 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 no. No, 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 no. A ver, se hizo, panteladito antes, ahorita que me entiendo la acuesta. Se hizo una encuesta, se hizo una encuesta en Google, por medio de Google, creo que se las mandé al grupo de regidores. el mandador de la encuesta fue Moral, pero Moral no está, Moral está en gira todo abrir y no puede estar y el otro fue Sebastián Yatra, pero Sebastián Yatra cobraba un millón y medio de pesos entonces salía mucho del presupuesto y no lo metemos después salió Matiz, en tercer lugar, que es un burrito, y Paqui Cantú, ¿o quién? Paqui Cantú, no, Paqui Cantú, le estoy diciendo los generados de la encuesta, esas son las cotizaciones le digo lo de la encuesta, no, le digo así porque no es la empresa, nos costaba 600 pesos liberable e increíble entonces dije, ¿pa' qué nos gastamos? ¿Y estas son las cotizaciones? es la que cotizamos más o menos del rango del presupuesto que tenemos, o sea, no nos podemos pasar los 800 mil pesos que son los que utilizamos aquí en la Comisión, ¿se acuerdan? colegiada por el científico se le dieron 800 mil pesos más IVA para la mesa, se contraten estos son los que están presupuesto dentro del rango y Matiz, que fue uno de los que ganó la encuesta está bajo está bajo del precio hay un link en el de vendidores Matiz es un ¿cómo viene? ¿sí? bueno, la don Chuchín es causa igual lo que salió en la encuesta yo no los conozco él dijo tú me dijiste ¿verdad? sí yo quería ver pero no a nosotros no, a lo mejor tienes otro grupo de a mí me llegó otra vez el maestro Armando ¿ese lo es? ya lo conseguí ¿ese es un mejor acción? a ver, ahorita no no no, te recuerdo no sé, ¿tú sabes a dónde son? ¿cómo estás? si no me he dejado ah, se pute de voz yo no sabía Y eso es mi prima, ¿eh? No, no, no. Yo estoy cambiando. Hola, gracias. ¿Cómo vas? Sí, gracias. Gracias. Ah, esta está preciosa. ¿Ya te tiene una mamá? Sí. ¿No? Esa es la primera que te atreves. ¿Chica ahí? Ah, mi mujer está bien. ¿Quién es el? Matiz. O sea, fue quien te atreves a lograr la respuesta de los posibles. Porque primero, Horán tú está. Y la que ya les voy a dar. Y luego, ¿quién es Pati Cartú? Pati Cartú. Sí, claro. Ah, pues ahora los más fuertes de la respuesta son Matiz y Pati Cartú. Ese está bien. Se necesita ochenta y ocho. ¿Y cuánto, cuánto? ¿Cuánto más? Es que... Es que... ¿Cuánto más? Se necesita ochenta y ocho. Ah. Veinte mil pesos. Exacto. Exacto. Está bien. ¿Dónde está...? Aquí está. Sí. Aquí está la otra parte. ¿Qué es? Primero nos había interesado Matiz y Tete Rony. Cuántos años es cuantos mil pesos por cinco canciones. ¿Cuánto? Cinco canciones. Super potizadas. ¿Para qué se desplaza y para qué se rompe? ¿Para qué se rompe? No, ahí es un premio. Es un cante cuatro, sí. Es un cante cuatro, sí. Ya, aparte de cuatro, sí. Es un cante cuatro, sí. Salió bien y está dentro de los pies. Exactamente. Sí. ¿Perdón? Sí, ya. ¿Tú tienes que bajar o qué? Sí, a ver. Si quieren, ¿quién salió? Vamos a buscar. Bueno, entonces, quien esté a favor de que quede el grupo Patiz para amenizar ese cambio. Gracias. Y va a quedar, ¿qué le pongo los acuerdos? Que van a quedar por 768 mil pesos, ¿cómo? En la propuesta nos está poniendo Pat, por decirlo, ¿cómo? Ahorita, antes de hacerlo. Sí, porque, a ver, ¿cómo viene Pat y cómo viene la otra? Manuel, traía un recorrido. Bien, las dos. Este, una es la señora que aquí se ha sido. Ella tiene, al final tiene alrededor de diez años trabajando con el municipio. Sí. Ahí viene el carro, quedando mal. Toda la producción se viene desde un día antes. Y estos son nuevos, estos no sabemos. Bueno, yo no trabajo en la comparsa. Pero ahí está la cotización. ¿Tú quieres? Si nos podemos ahorrar, ¿crees que sean ellos? ¿Ellos son gente de bien quedada? Creo que 20 mil pesos son los años. Fueron los que le metían el año pasado con Nueva Jay, porque le grabaron al artista. Y no, además, Manu, sí, de verdad, también, nada más que creo que tuvo dificultades a la hora de los escenarios. ¿Quién? Los de Pat se le retiene ahí. Ahí te va. No sé, la verdad. Yo lo único que sé, que Pat, digo, Pat es un chavito de Guadalajara, le ha ido muy bien en su negocio, tiene ya cinco o seis años. En lo que sé, porque él se ha buscado en un recibe para quedarse con el pariente, pero ahora la situación ya lo vino. Este... Yo creo que escuché, ¿les ayudó a los camareras? ¿A los camareras? Sí, ¿verdad? ¿El año pasado o hace dos años? ¿El año pasado? No. No, no sé. La verdad no sé. No, la verdad no sé. No. Digo, yo le pedí, si yo le pedí a Manuel que subiera también la cotización de él porque se bajó 20 mil pesos. Ok. Igualero que le he tomado nada. Entonces, para Sofía y aquí tomar la decisión de cómo lo pudieron. No, yo no puedo ver si lo le pedí en el mes. A borrarlo. No sé, digo. Yo no más quiero que quede bien. Mas lo que está comentando es que sí tuvo unos detalles que hay ahí, por eso yo quiero saber entonces cuál vamos a poner. ¿Se hace el coronario? 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 Bueno, yo te digo, esta señora tiene varias administraciones trabajando con él. Sí, pero, ¿sabiste? Ahí te va. ¿Quién te parece? El telemático. ¿Sabes? Yo no veo... O sea, yo sé que hemos trabajado muy bien con esta señora. Pero también tiene nuestra llamática de la oportunidad. Pero si tú me dais cuenta ahí, esta señora se va a ver. A ver, a ver. Si le interesa, para nosotros poderlo tomar en consideración. ¿A quién? A la señora. A la señora. No, 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 no. No, 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 no. ¿Poner otras cosas en que se cumplir en el caso? Ah, dice que con el que el coronario está muy mal con el compasso. No, 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 no. Lo que pasa es que sí, sí, no, 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 no. Sí, sí, el socio de Ocesa, ¿verdad? El socio de Ocesa. Ah, ok. El socio de Ocesa en algunos auditores. ¿Qué pasa? Ah, con razón. Ok. No está. Ok, déjales ir. ¿Cómo lo ve la vieja? Dice Yair que este chavito consiguió ese precio porque Paz contrata a los artistas por varias fechas. Entonces él se puede ajustar. Por eso sí, por eso sí, por eso sí. Por lo menos si quieres comprarle la señora, si ya se va a conseguir. O yo lo sé, ya como ustedes quieran. No tengo loco. O sea, me senté a pagar. ¿Me han hecho que no lo quiero pagar? Si es el 16 fallo, yo no lo quiero. Sí, no, claro. Y esto ya ha expuesto plazo, ya no puedo. ¿Ya tuvo... ¿Qué es el que le mandas todo? ¿Cómo quiera? ¿Sí? ¿Preguntarías? Yo no tengo ningún problema con los dos. No hay que bajar con los dos, tampoco lo voy a despeñar. No hay que bajar con los dos. Yo no creo que se vaya a bajar. ¿De reunión? Y se va a bajar. Si no, se alejamos en la... Por sí. No hay que bajar. 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 Hola Cate, ¿cómo estás? Muy bien, muchas gracias. Aquí estamos en la reunión. ¿Verdad? Este... Mira. ¿Por qué? No, no... ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? No, no... Pero si querís. ¿Estamos conmigo? ¿Sí? ¿Sí? ¿Por qué? ¿Qué? ¿Lessi? ¿No estamos aquí? ¿Por qué? ¿Pueden escuchar? ¿Pueden escuchar? ¿Pueden escuchar? a Manuel, para si en caso de que te has visto bueno que él nos lo comenta a nosotros para nosotros ya decidir porque si necesitamos ya tomar la decisión. Sí, porque de hecho la oficina está aquí, pues está esperado a lo más pronto y contiente porque este día ya la ente a la doctora y no funciona ni idea que la chica es una demanda de casa pero que está a punto, si nosotros nos confirmamos lo que deja excelente Cati perfecto yo habla con Betty estoy aquí en la que soy regidora y también va a estar explicando la presidenta de la comisión la señora María González y aquí estamos, Cati, buenos aires entonces nada más para que me confirme por favor a Manuel, Cati y si juegues hoy mismo, ya para nosotros decidir es muchas gracias claro que sí, muchas gracias no tolero las mentiras o sea, ve cuándo es esto en abril tú cambias tu boda a abril es una familia 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 o por lo mismo el familiar no va a cambiar la boda a lo que chocó el dedo bueno, si se va a caer si no, pues elegí mucha y si no, pues ya y si no, pues ya dijo algo muy importante lo que es la familia todo el mismo aquí no, también es así ¿qué dijo? ¿qué dice? aquí le dice Con gusto de saludarlo desde el punto de la cotización, por parte de Pax, el precio es puesto en plazo y muy en vueltos lograr que traslados, escenarios, luces, sonidos, consola. Así como la fianza de seguridad que el artista llegará y cantará, conforme lo indicado. Matiz, 20 de abril, está de pago mes, precio de show, puesto en plaza 768, apoya y dice, bueno, que ellos nos apoyarán con la logística de elementos sumados a su personal. Matiz, 20 de abril, garantizamos que el artista llegará a punto de valor indicado también, proporcionaremos de arte para publicidad oficial y video de invitación con formación, con filmación por matiz, perdón. La producción para conciertos será prestada para el que se pueda llevar a cabo un achatánico. También, entonces, también. Más o menos, casi un libro para las pantallas que ella dice que nos da hecho. ¿Ya tú nos confirmas, Manuel? Es esto, es esto. No, la idea es muy importante. Sí, ok. Es eso de lo que estoy hablando. No hay más. Entonces, ¿eso lo vamos a dejar pendiente? A ver, pero nada más quiero saber algo. Voy a volver a aceptar la comisión para decidir. Entonces, ¿cómo nos bajamos? Si ella dice, a ver, si ella dice que sí, ¿la vamos a dejar ahí? Sí, sí se va a dejar. Ah, claro. ¿Tú le va a dejar? ¿Por eso le estamos hablando? ¿Ey quién es? Es que no sé quién es el otro. ¿Por qué no se mire? Yo una vez lo he visto, es un chavillo de Guadalcati, tiene como 24 años. O sea, él tiene 6 años con su empresa. Se llama Paz. Y él se dedica a esto. Él empezó de hobby. Cuando tiene 18 años, ahí hemos platicado su historia. Él empezó de hobby. Y quiero traer a... No sé si, se me hace que la Sebastián ya lo estaba empezando. Y los trajo a la UP. Es que contaba como por eventos. Ajá, y trajo un grupo a la UP y le fue muy bien y le gustó y ya se dedica a eso. Y Cati, ¿quién es? Cati, ¿quién es? Cati es un cobre. Sí, exacto. Cati es un cobre. 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 ¿No? ¿No? Yo nada más quiero que ellos quieren ir. Pero si Cati da mucho comienzo porque el evento, o sea, el evento es... No, es que el niño antigo, por lo que yo he sabido, también siempre ha quedado muy bien. También siempre ha quedado muy bien. Entonces, y ahora, como lo comentan, igual quien me esperase y ya, si no, pues ya, como, 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 porque si eres fácil, se va a hacer. Pero abajo como también quedas a hacer. Porque yo, o sea, sí, porque yo deseo también. Pero no quedan en tiempo, ¿verdad? Porque vosotros también nos tienen conmigo. O sea, nos están en cada comisión. No, mira, ¿por qué me hablar? Ah, entonces. Ah, bueno, terminaste la comisión y ya. No, 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 no. Dejamos que siempre, la que estamos hablando, la prensa se baja y ya se bajó y ahora siempre no. Tampoco. Si no, si no, si no, si no, si no, si preferimos darle la oportunidad a Chavo, que era más joven, por ser entre esa joven, por... No, 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 a ver, pues lo que terminemos, aunque ya, pues ya tú no sabes qué, lo tuvimos que terminar así, porque si no lo estaban indicando en la sindicación, punto que termina. Mi pregunta es la siguiente, ¿podemos dar la oportunidad o nos damos con los muchachos? Yo no tengo problemas, yo solo deseo por los clientes tienen el precio. Si hay manera de ahorrarnos, hay que hacerlo. Ustedes creen que no, yo también, por eso se le arroja. Antes de irnos a hablar. Bueno, yo con la comisión lo decidimos, digo, ya que va a Matisse, nada más a quién se lo vamos a contratar, pero si yo también sé de la idea, pero si Charito, si tiene buenas referencias, y yo sé si me platico de eso, que él era... Es que fue así un chingo. ¿A qué entra vamos? Pero... Que era socio, que era socio de lo César en algunos auditorios con los artistas, pues, que los traían. Pues, bueno, vamos a ver el siguiente. ¿Es que no se lo que se le va a dar a los muchachos? ¿Para qué? No. Sí, me interesa. No, no, sí, me interesa. No, sí, me interesa. No, sí, me interesa. Sí, me interesa. No, sí, me interesa. No, sí, me interesa. Sí, yo creo que ella ha traído los últimos insertágenes. Ah, sí. ¿También los 100? Sí, ella ha traído el circuito. No, no, el 6. No. Sí, sí, la ha ido a... La tocaba. 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 Oye, sí, sí, se ahorró todo. Se ahorró todo. Pasamos al punto número 4, que es solicitud del jefe de festividades para que se autorice la obra de concreto, estampado para los ingresos del núcleo de feria y plancha en concreto para el área de camineras. De camineras, perdón. Bueno, en este tema, no sé si han ido al núcleo últimamente. No. Ya viste que ya quitaron todas las... Todos los bacholos. Estos. Sí. Las barritas altas que estaban de fuera del palio que ya les quitaron. ¿La intención de esto? ¿Para qué esto? Para ampliar la entrada. Se va a sentar aquí. Se van a meter barritas. Se van a meter barritas. Se van a meter barritas. No, es que sí. Sí. Y nos estamos esperando. La intención es, si se acuerdan. Cuando entras al palenque, o sea, más bien, cuando entras al núcleo de feria, en la otra puerta empezaba el mochono así. Fum, ¿no? Entonces lo que hicimos fue quitarlo y se va a hacer una línea ya directa para que quede más amplio. Se va a ampliar creo que tres, cuatro metros. Y la intención es poner el concreto estampado. Ya hay unas cotizaciones del concreto estampado. Están las dos opciones. El concreto estampado, por lo que son 1.200 metros, más o menos, lo que se va a poner. Son 630 mil pesos. El concreto estampado, que es de figuritas. Y el rayado, que es como de la calle o otros que le rayan como con las escobas, este nos cuesta 540 mil pesos. Yo creo que también 630 mil pesos. Aquí están las cotizaciones que les quieren ver. Esta persona tiene todo, o sea, tiene la copretera, ellos fueron y midieron, tienen los moldes y todo el material. Esta cotización ya es con levantar el piso. ¿Quién forma de eso? ¿Quién es? 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 No lo habían visto. Ah, pero yo, ellos fueron los que fueron los que me venían los primeros, y ellos mismos, meten el material, compactan y ahí se empiezan a meter a él. ¿Qué más es una cotización correcta? No, nada más es una cotización correcta, bueno, y las dos es el mismo. No, pues, uno hace el concreto en la... Estampado y el otro en la llave. Y acá en la llave. Y nada más todos hay dos. Ajá. Lo que pasa es que, si podemos pedir más sin problema, pero tendrían que ser por separado, a una empresa concreto, que sería CMX o Podexa o todas esas, y a otra empresa que vaya y lo... Y a él estampado. ¿Me entiendes? Es que los concreteras solamente llevan el concreto y los otros van a estampar. Y esta empresa hace todo. Ellos son ellos. Ellos hacen el concreto y ellos hacen un... Algo mirar. Ellos hacen el concreto y ellos estampan. Si quería el encendido, ¿no? Si no, 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 no. No, 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 no. No sé quiénes somos otros. No, no, no. No, 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 no. Ni esta tiene la dirección. A ver, ni esta tiene la dirección. ¿Cómo no? ¿Cuál es la dirección? ¿Cuál es la dirección? ¿Cuál es la 12? Quizá. ¿Es la dirección? ¿Es la dirección? ¿Saben de quién es esa empresa? Del esposo Chris Caceles. La hija de Juan. De Juan Ramón. Sí. La cosa es que no traen más. Realmente estamos compitiendo con una. Porque el otro no hay nada. Ni quién es, ni nada. O sea, yo puedo bajar, poner en una computadora esto y decirte, estoy compitiendo y pongo tres lobos. Bueno, está. Otra cosa. Ahí está. Nosotros no lo decimos nosotros. Lo decimos proveeduría. Esto está muy mal. Sí. Por eso. Proveduría. Esto. Ahora que están mandando, no nos vean. Esto no dicen quién es, ni qué es, ni nada. ¿Sabes qué? Yo tengo una cotización más alta. Para que se la den a este. Inventar. Tras las trases. Tienen tres sellos inventados. O sea. Esto. Esto. Aquí. Yo no sé si hago traer cotizaciones, eh. O sea, esta es la cotización con que ellos fueron y vinieron. Pero es que lo hace proveeduría. Ahí también. La otra cotización yo lo tengo. Según yo tengo entendido. Corríjeme. Yo estoy haciendo proveeduría. Se necesitan tres cotizaciones. Es lo que marca. Lo que pasa es que esto, como es menos de un millón de pesos, se puede hacer como una cotización directa. Sin problema. No puede ser como una sola empresa. La ley no te pide que sean dos o tres. Y por eso no me les traje. Pero no hay favor ni siquiera de las tarjetas. Aunque sean re chiquitas. No. Por la cotización directa no. Si puede ser más más una. Por el voto. Y como la lana. Es lo mismo. O sea, el dinero no va a salir del ayuntamiento. El dinero va a salir de lo que estamos cobrando a las empleadas. Sí. Pero hay que hacer asusos de los parentes. Niña. No puede ser los parentes. Es que lo que pasa es que la U. No se te pierde nada. No. 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 Desde que tú estás subiendo lo que te están mandando. Sí. Es que no. No. Es que me corrigen. Que no hagan oficial. Esa y que si viera otro mejor. No. Pero mi. No. 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 hay una persona que te consiste en concreto y hay otra persona que te hace algo que haga todo yo no me iría ni lo que haría con quien? con una sola empresa si hiciera todo si es lo que no haces a ver si no te queda mal es lo que no puede continuar o? es lo que haces nada más sería cuestión de que hablaran con una otra empresa no sé quién es a ver es que a veces la gente no hace ahora que se hizo que ya fueron las tequileras y que ya fueron a ver sus espacios se va a recorrer un poquito y va a ser poquititos más o menos la cantidad va a subir obviamente tienen que volver a medir hoy hablé yo con ellos y les pedí que si podían ir a medir hoy en la tarde porque yo tenía la comisión hoy y me dijeron que podían ir a medir hoy en la tarde y que mañana me daban una razón de cuando subía exactamente si te pones a ver son 1200 metros 1.199 ahí decimos cuántos metros 1.196 1.196 metros el total 630.000 540.386 pero la otra 630.540 3.196 el precio del metro cuadrado sale 527.25 todo material de abajo compartación concreto y estampado y el corte y el corte no se dice una bancada no se dice una bancada no se dice una bancada Alfredo Martín es el que está aquí por dice que es el de Conurba es el de Conurba consultor organizador de mis ojos según que se pero de brazos Alfredo Martín a ver si no se dice una bancada 536 mil si está bien 596 mil perfecto muchas gracias gracias 100 mil pesos 640 640 ese es el de aquí abajo es el de Conurba estampado en el de los de brazos a ver y no conociste esto amos este es Conurba ya se no dice Nicolumma es que desde ahi estaba el de los de la republican si no se dice a ver lo mas oye claro aquí no esta la mano de hombre aquí nada mas esta el concreto estampado y en concreto escobillado no está el material el levantamiento, no está el corte no está la formación ni la losa el escobillado el escobillado es el regalo lo dicen más en la calle tiene que ser estampado tiene que ser estampado la cotización es el de acorrientados, acabamos de quitar exactamente bueno, son cotizaciones no, pero no si se va a pedir estampado te deben de pasar los costos al estampado pero aquí está esta estampada hay un concreto estampado de 15, es lo que al fin el otro no dice cuántos centímetros de espesor que le están volviendo si, ahí viene ahí está dice número 1 corte de cajón con maquinaria con profundidad media de 35 centímetros incluye a fibra incluye a cargueo, incluye material de corte número 2 formación de compactación de base incluye 20 centímetros de base con 60% de finos 40% de gruesos el renivelado compactado con rollo neumático al 90% prueba pronto de estándar y moto conformadora con agua de pie para que no se pruebe en las losas losa de concreto de 13 centímetros de espesor con concreto predestado de 250 kilogramos sobre centímetro cuadrado terminado diseño a elegir incluye cortes en forma de amante y aquí está igual terminado estampado este si es de su empresa pero este es el rayado y este es el estampado nada más para los que ustedes dominen porque no le pudo oportunidad a Alfredo a él si, 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 que se me dice que bueno, todo lo sabe si, pero que cotice con levantamiento y con material y con pactado y todo todo, todo levanta si, es más barato pero lo que incluye material incluye levantar el piso porque si, 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 incluye claro no me fijé 8, 6 más que la complete que la complete hay que prepararla hay que prepararla hay que prepararla no, no, no pero que sale porque mira pásame por aquí lo damos de acá para que no conjeto estampado por cierto es el método concreto es el incluir los apoyados los 5 es que está manejando los datos sí sí, sí, sí con quien es el de su despueso con quien es el despueso con quien es el despueso va a ver a ver pero nosotros vamos a decidir nosotros con quien es el poli ¿Han? señora Kaki sí, mira es que es un milito importante el metro sí yo no lo puedo contar el metro no, no se supone que yo el corte de tu metro para las 10 horas nada más que sí es que ¿sí? 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 no, 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 no un poco sobre la cotización del concreto para un periodo de referencia, y la tuviste una idea es que tú estás manejando un precio unitario por metro cuadrado 1, y la diferencia porque estás manejando dos costos de concreto estampado, pero la resistencia es la que la de aquí, porque la de arriba dice 300 kilogramos en el valor de 250, pero en 12 kilogramos, y obviamente, yo les he comentado ahorita que suponemos que tú manejas el precio unitario aquí, con el concreto estampado, ya te está refiriendo a todo el trabajo, de corte, de y la base, antes de, o sea desde hacer el corte del piso hasta la pisada, ok, excelente, pues esas eran las lunitas, ok, ahora no, muchísimas gracias, gusto saludarte, hasta ahora, cuando nos hablan del precio unitario está hablando de un metro cuadrado, y se refiere a todo el trabajo desde el corte del suelo, de retirar el corte del piso hasta la última vez, La base, como debe de ser, antes del... ¿Cómo? ¿Cómo, profesor? Igual que la base. Igual. Y finalmente, el concreto. Aquí la diferencia es que si nosotros queremos una resistencia de 300 kilogramos sobre metro cuadrado, o sea, si se sube una gorda de 300 kilos a la pieza o no lo que subas, ¿no? Es correcto. Esa es la diferencia, que en 446 pesos se maneja una resistencia para que soporte 300 kilos en un metro cuadrado y en el de 422 pesos, que son prácticamente el equipaje de pesos a diferencia, te maneja 250 kilos. ¿Para qué? ¿Se ofrezca ya? Porque ya saben, 446, ¿qué? ¿Estampado? Lo que pasa es que les explico que cuando él nos habla del concreto concreto estampado, está hablando desde que cortas el suelo, para retirarlo a la tierra que sirve y meterla que se sirve y todo, hasta el marquizado del quiso, que es lo último, ¿no? Bueno, pues yo les digo que la diferencia... Es 160 kilogramos y la otra 20, ¿no? Es 160 kilogramos. ¿Y con cuántos metros está trabajando él? El otro son 30 kilogramos. Porque el otro está trabajando con 1,196 metros. A esta base está la cotización. 800 metros. ¿Por cuánto? 800 metros cuadrados. Ok, ¿ahora pasame el precio por metro? 446. 446 pesos por metro, ¿verdad? Entonces son 1,000 por 1,196, que es el total. Van a ser 533,000 pesos. A ver, ¿800 por 446? ¿800 metros? No, pero ya no... Es que, a ver, él está haciendo la cotización por 800 metros cuadrados. Y el otro está haciendo la cotización por 1,196 metros cuadrados. Por eso está más caro. Por eso quería saber el precio del metro cuadrado. ¿Me vas a ir a otro? Ah, no. Sí, es el precio del talero. Ah, pero a ver... ¿Y si no habla el F de necesito el precio del precio? No, el precio del precio del precio. Ahí está. 446 pesos. ¿446 pesos? Sí, vamos a tener que ir por 1,196. Y son 533,000 y 446, que se va a subir, no va a ser este. Y el precio, es que están los precios unitarios en todo. No, tú te sabes a la hora que quieres y ellas a la hora que quieres. ¿Qué me dijo cuando trae? Grabado. Grabado. Sí. O sea, tiene una luz para... No, pues ahí va, ahí. Pero, vamos, estamos a favor nosotros. ¿Cómo que tenemos que buscar? Sí. Pues es que, qué padre. Así no es de ver por las locaciones. Sí. En 3,9, sí. La ropa es de la idea. No se tiene que tomar la hora que aquí ya no es como un gato. No se puede hacer el proceso de plan. Fíjate que se bote y ya en el inter. Yo investigo si en el programa va por novedoría o por novedoría. pero nada más que se note si te utilizamos el gasto y ahí te va en agregados rosa así que son cuantas cotizaciones a ver dos, nada más nada más dos, agregados rosa y el otro si, esto como igual es la diferencia de los agregados entonces ahorita se va a formar los dos es por más de dos igual en el sector lo tiene que tener ¿por qué no se agregados rosa? porque solo es la llave y el otro es estafado ¿estafado? si, estafado no, 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 ya te tengo que ir con el público si, mira, el precio unitario de de con ¿cuánto sabes? 320 ¿hola? no, yo no lo quiero decir 220 ¿para los 99? ¿para los 98? ¿para los 98? ¿para los 35.20? ajá, y 454.38 454.38 ¿cuánto es el precio unitario? ¿y en los 10? ¿cuánto es 46? ¿cuánto es 46? 4.46 ah, sí, pero la alta similar 5 metros son la alta pero la misma es la alta ¿sabes? y, o sea, yo creo que no me gustó ahí decirle, parece, te presentas la negociación y me pudieron recorrer a todos para que te digas esto no está yo así soy esto no está completo fuera y no se vale si no, no sabía de quién el 90 es para afuera a ver, déjenme explica otra cosa otra pregunta agregamos dos ¿vale? sí lo que dice 20 centímetros es la base pero de la tierra el tejetar el concreto es de 13 centímetros sí, la de 15 la base es 20 y el concreto es de 13 y con el concreto es de 15 es más dos centímetros más en esa cantidad de metros guardados es un mundo vamos a enterarlo vean muchas gracias nos vamos a dar un poco de dos sí, adelante nos comentamos ok, a ver, entonces nosotros no vamos a decir con quién pero estamos autorizando el gasto de dinero no, y comentarles yo creo que lo digo y ya está sí, ¿qué tal? o sea, que no sé que no lo más que no lo más sí, 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 ya lo vemos y informamos al comité de dos repúblicas o lejó de fría en cualquiera de esta presentación y ya que no va a haber punto por las dos consultoras ¿quién esté de acuerdo? favor de levantar manos sí, nada más por la autorización del gasto sí, salió pero ¿vamos a poner los químicos en el dos mil? o nada más no, no hay que poner el manos nada más que estamos autorizando ya que sea la confinación ya, como que cueste porque ya no se pasó sí, exactamente porque hay que abrirnos más porque cuando indicamos los machuelos yo pensaba que pasó hasta ahí pero como si no vamos a recorrer el impedido ¿qué pasa? ¿qué pasa? va a ser un poquito más de metros y se lo van a negar va a ser poquito más de metros ahorita de tarde van a regresar y por eso a lo mejor no sería, reconozco el método ya está en el espesor ah vale, en el espesor, en el espesor, en el espesor eso es bien fácil cuando uno pronuncia el espesor y todo, que te meten los colores ahí ya están poniendo el espesor y yo creo que vale la pena aunque va a ser solamente para gente, no va a llevar el peso de camiones más que por poder descargar el refresco y eso va bien cargado y que si van a poner un tolto, los pies no se suspesan un tolto ahí no va a haberlo hay un proceso para poner algún, nunca sabes que se cumple o sea va a sonar porque no puedes meter el peso bueno, ya le paró el punto número 4, nos vamos a regresar punto número 3, entonces hay que votar ah, sí, hay que votar, ¿quién te dijo que sí? que sí se baja 20 que sí se baja 20, ok entonces a ver a mí me llama la atención, ¿cómo lo visitaron sobre el Senado? ¿cómo fue el derecho? no, lo de las artistas no, ya no puedes desablas y no puedes arreglar mucho porque se encarece se encarece sí, porque empieza la mente está cotizado como cuando te metes a buscar roletos anda y se va encareciendo mucho entonces nada más se pidió pues de hecho un amor de eso trabajó con Katy y ya después como yo tenía contacto de este chavito yo le hablé y le dije yo le puse a pisar y me mandó la concesión ¿ves? tú has oído a alguien que ha trabajado también a mí, la verdad, me late nadie a gente no va mejor rato o sea, no siempre vamos a estar viendo a los componentes más a la gente sin propiedad yo lo que he sabido del par sé que es que siempre o sea, que sí han trabajado bien y que sí son es una empresa fresona de Guadalajara segundo ahí les va salvo su mejor opinión si Miriam que es el Presidente de la Comisión tú si nos das ahora sí que la garantía yo no tengo problemas de cáncer, no hay porque finalmente he presentado la concesión yo, mi pregunta con Katy con la señora Katy era porque Manuel dice que la conoce pero si tú también dices que lo conoces nos vamos a dar una posibilidad nada más si, yo disculpe la gente con la gente y con tus buenos comunidades a lo mejor es verdad es no sabemos a lo mejor a lo mejor a lo mejor pero al diablo le siento el ojo el chiquito y le da que te da que te va te va si así así que si yo lo vea que tome esa producción Miriam si ok si quieres tenemos un proceso de 5 minutos en la grabación para poder hacer las llamadas gracias 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 pasando al punto número 5 esta convocatoria de la licitación de nuevos mecánicos del núcleo de feria del día 20 de abril al 5 de mayo dentro del marco de la Feria de Parque 2019 si este tema si nada más creo que su aprobación hay un presupuesto de 1.423.000 para los otros es aproximadamente 2.200.000 más el IVA nos da aproximadamente 1.400.000 pero se tiene que saber como la licitación y viene bien con acuerdos de experimento de medicina si están a favor de que se visite el tema de los juegos mecánicos su favor de mandar su mano pues sí procedemos con la licitación pasamos al punto número 6 que es la presentación de propuestas y cotizaciones para la Feria de Parque 2019 ¿creece que ya está una locura? ¿una vez más? ¿una vez más? todos los otros van a gustar es que tenemos una propuesta en el país ah si Nicolín fondista la propuesta esta nosotros la tenemos un Teatro de la Feria en el núcleo de Feria ah también lo venía de esa Nicolín Fonista ¿no? ¿no hipnotizada? sí aquí está aquí está De acuerdo, no sé si nos vayas más o menos y deciden que se le traen. Sí. Yo hice una propuesta de acuerdo a tener actividades para toda la familia, buscando también los intergeneros, no siempre que sea banda, sino que sea para la familia, para las demás personas, incluir eventos de afuera que tienen la gente que ha hecho el menado diferente y también meter lo que son las faltas locales. El tema programado para el día de hoy en abril es micro hipnotista, está yo mismo. Dentro de la idea del presupuesto yo no quiero gastarme con IVA, más de $600,000 pesos. Está yo con el hipnotista desde $39,600 a $1,800 desde $9,200. No, 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 no. Hay una sonora que tiene gente que apenas arrancó, que es sonora de indicada. Ah, sí, sí. El de julio, el hijo de Chabelo, está iniciando y es una sonora de dos o menos para los días marcos. Por dos horas me cobra por Chabelo. Este es el talentista, yo le digo. ¿Cuántas veces? Tenemos la banda tierra teña que por trayectoria es una de las mejores bandas de TEPA. Por dos horas nos cobra ya con el incluido $8,120. ¿Tienes audios con el incluido? Todos los audios, ya va con el incluido. Sí, porque le tiene queja a su mano. Ajá. Norteño va a ser deseo, $4,176. $300. ¿Payasos shagais? Pretendemos que en este año el tartamino tepa, el tartamino tepa, el día 25 de abril. Y tengo como propuesta los payasos shagais. Los payasos son una de cobran $1,800. Y los shagais que es lo mismo, pero más barato, más cobran $3,800. En lo que es el 26 de abril, tenemos algo alternativo para los jóvenes que les gusta el reggae o el rock. Están los afro-rodes que son muy buenos y fanco. Y sus y cuatro, sus y cuatro nos cobran $184,000, $208,000. Y a Corribe y Confianza. Fargo, $120,000. $120,408. Y los afro-rodes, no, de $2,800. Son más o menos los grupos más económicos que en ese año. Y si tocan más de ellos, los afro-rodes. Los afro-rodes de Fargo son los mejores de los económicos que hay en ese aspecto. El año pasado teníamos a los que son muchos y los que son $816,000 pesos. Aproximadamente, más salida fueron $227,500. Y que, nada más, si se les parece bien para que llevan una propuesta más cerrada con las ocupaciones y nada más meterle a decirle a estas zonas propuestas. Si queremos ahorrar, ahorro, si está bien eso, si lo conocen los muchachos, está bien eso. Para que esto es único, esta guerra de chistes, $816,000, chuponcito, que con ahí no saldrías el presupuesto, que nos cuesta $350,000 pesos. ¿Hay guerra de chistes, padre? ¿Qué? Sí. 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 ¿Cuánta gente le estamos subintiendo el cárcel? No, no puede saber. normalmente los días fuertes que son de los 17 al 30, entran alrededor de un día fuerte algún día, entran entre 10.000 y 15.000 personas, los días que me saque entran entre entre 3.000 a 7.000 personas ¿Pero cuánta gente estará viendo los payasos estos chancayos? Los chancayos tendremos que tener a la niña del papil en el número de ferias para ganar un poquito más, yo creo que estamos esperando 3.500 personas, si no es que más Es una pregunta, el número de la que es mi papá, el 28 de abril, viernes hechizas, ¿no hay ningún palito? El 28 de abril ¿Para qué este día? El 28 de abril ¿Sabes qué, Manuel? Sobre lo que ustedes opinen, compañeros, hay que también porque si vamos a pedir casi 200.000 pesos, la cosa es que dejarle cuánto más te panenque ¿Ustedes qué opinan? ¿Qué casos tienen? Sí, sí, sí Acuérdate de la gente, eléctrico, eléctrico, eléctrico ¿Yo también? y son los 10 no sé si, son los 10 y son los 10 nada más, le digo a ver, el chiste es porque ella ya casi va a poner en la cuarta no, ya está luego y el momento es que viene más que viene de ese cuerpo y aparte nosotros empezamos entre 8 y media si, vamos a ver nos vamos a ver Nosotros vamos con casa de campaña y no hay un espacio así como por un fisicamericano. Nosotros vamos con casa, pero si quieren, vamos con sus cifitas. No, eso es lo que... Son los bien más fuertes, más... Bueno, el 1 de mayo que habíamos contemplado ya sea... Para la gente de mayo, porque también es... ¿Y cuál cuesta es esa? Sí. Oh, los pacientes de eso, ¿cuántos? Pues también. No, los técnicos también. ¿Tenemos que eso? No, no, no. El 2 de mayo, el 2 de mayo que son de cuadra cara, pero así vamos a buscar otra respuesta. Tengo un de YouTube, que también se me da la cara, que va a tener un video. No, pero... ¿Electrónico? Bien. Aquí ya se llegaron a llevar la propuesta de las actividades en el espacio. Oye, la lucha libre se cobraba. No, también yo la hago como dentro de la serie para... ¿Y cuántas gente, sí, 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 las primeras? Sí, que el año pasado te voy a llegar a hacer más tiempo. ¿Los niños de la gente? ¿Esto me lo acompañas? O sea... O sea... O sea... O sea... Sí, pero aquí se viene... O sea... O sea... O sea... O sea... O sea... Sí, pero aquí hay mucha gente. Inclusive yo me acuerdo en una ocasión la trajeron aquí en el centro, para la ducha libre, estuvieron por allá, estuvieron en la plaza, ¿verdad? Bueno, vamos a ir por esta copa. Tienen tres opciones, el 1, donde hay las tres opciones, si nada más hay una, pues ponen una sincroneta y ya la tercera, pero no tienen tres opciones. El electrofe, que también crea muy bien este grupo para los jóvenes, para los chavos. Ah, no. Pero entonces, ¿por quién haces el peligro? Les voy a pasar las cotizaciones para que ustedes nos vean. Mira, aquí dice, por ejemplo, festival económico, la primera, que cuesta es por $66,478, y luego es pauta por $80,000 pesos, y nada más. Sí, perdón. ¿Este? Ah. ¿Ahí está? Sí, $70,000. Sí. Ah, entonces es $70,000. ¿Cuál es? 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 Ah, ¿cuál sería más? Mira, esta va de $72,000, entonces tenemos tres propuestas. Ahí nos va. Está una propuesta por $66,000 va con $68,000, esta otra por $71,920, y la otra por $80,000 más, son $72,000 pesos. Nada más que los $72,000 pesos trae tres DJs, seis bailarines, nexus $2,000, yo no sé qué será eso. Es la apodontología. Ah, escenografía y amenidades show de pirotecnia. Cosa que nos trae nosotros. Y eso está bien mandando $72,000. Ya para que ustedes lo valoren. Bueno, ahí están los tres propuestos. Si alguien las quiere, va a la compañía. ¿Lo entendía? No creo que está mal. Ah, exacto. ¿Es que es cierto? Sí. Son tres propuestas. No sé cómo me voy. Entonces, para el 4 de mayo que pesaba, tengo la otra sonora que es la sonora de Inamita, que nos cuenta de $4,800, sonora Tropicana, $8,000 pesos, y sonora de Marfilada, $5,000, $5,000 pesos. ¿Es 5 de mayo? El 5 de mayo, que es el Cielo, son dos hermanitos colegos, se pone un rodeo, este, cuando nos hicimos, ya ellos me ponen arena, ellos ponen todo porque se hace bajo el techo del pueblo, y nos cuesta $50,000 o $500,000 pesos. ¿Sabe si es? A ver si es. ¿Y todos ellos te van a mandar la factura y todo? Todo. 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 Bueno, nos vamos con los materiales de los baños. Ah, espérate. ¿El punto número 7 son puntos varios? ¿Alguien trae un punto varios? ¿Alguien trae un punto varios? Más bien antes de que se retire, preguntarle si quieren una vez ya cubrir los costos del certamen, de las mesas, si va a ser la grata gratis, si se va a cobrar algo y aquí tiene estipulado, también tiene la grata gratis, los costos. ¿Para los boletos? ¿Mandamos a hacer boletos de imprensa o quieren que se controle una etiquetera nada más? La etiquetera está clarísima, eh. Yo estoy tomando para que ustedes nos digan y se quede todo mismo. ¿A quién quiere usar la comunicación social? ¿Entonces qué es lo que este lobo te está cobrando? ¿Aquí? El lobo de la feña vino y cobraron, pues quiero lo ven a hacer aquí para que no nos salga de cara, 5,568 pesos. ¿Qué pasó ahí? Se pusieron las propuestas y le meten fuera. Ahí está la comisión grabada, le trajeron las comisiones. ¿Qué pasó? Lo del lobo. ¿El lobo? ¿Estamos pagando por lobo? ¿No tengo que ir diseñando por el proceso? Sí, pero no ganó el. Ganó el del otro muchacho, el de Maripa. El de Mario. ¿Ya ves qué? Tratimos unos. Y no les gustaron porque le hablamos al muchacho de comunicación. Y subió. Ahí nos hizo una propuesta. ¿De acuerdo? Y luego ya, cuando le arregló el otro Mario, bueno, la de Manu. Por eso es que tenemos que ir. Adelante. Entonces, ¿algun otro tema, Manu? Tenemos también los de la agotización de los varios que viene ya todo resumido en esta obra. Aquí están todas las proposiciones. De lo que nos cuesta hacer unos baños cerca de Palentín. Para el año 98.5 porque lleva el punto 68. Son los que vamos a hacer el árbol. El árbol de los... Ajá. El árbol de los castillos. O sea, hay otras propuestas de castillos. No sé si sean muy claros, pero los de... Es un paro de Traya. ¿El Valle de Juárez? No, el paro de Traya en el estado de México. Los árbol de Juárez. Yo traigo, hasta aquí las propuestas son de Alcoroya de Juárez. Que normalmente hacen al ayuntamiento, le hacen a los agricultores, le hacen a lo que se quiere. Son las propuestas de... ¿Ole a la señora de Juárez en el alcalde? En el estado de México. Ah, pero no estás cuando... Es un mando del estado de México, lo que le hacen a... Y aquí es donde se puede. ¿A cómo que se autoriza? Son Pago de Barik. ¿Cuál? ¿Qué es tu cuerpo? ¿Cuántos de Palentín, de Palentín, de Palentín? ¿Certamente? ¿Qué? ¿Cuántos de Palentín? ¿Eso han tenido la normal? ¿Sí? ¿Eso están en la lista? ¿Sí? y ahora vamos a cerrar los 4.000 y hoy nos vamos a cerrar un poco Emanuel, ¿cuántas meses vamos a ser? a ver, estamos empezando 6.000, 6.000, 6.000 6.000, 6.000 6.000, 6.000, 6.000 6.000, 6.000 ¿cuántas meses me pides y más? no, también hay güey están invitados, es el día jueves a las 7 de la tarde a la camposita, estamos a las muchachas a las 6.30 en la casa del hijo está en toda polémica gracias ¿60 pesos ya aquí? ¿y 100? de oro entonces para sacar los postes más o menos aquí vamos a ponerse a la turista ¿alentrán? el año pasado ¿cuánto se cobró? porque en realidad es según las hijas que tienen porque necesitamos la pancerca para la solida en pie ¿cuánto se cobró el año pasado? el club de ellos 300 ¿cuánto se cobró? 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 ok ¿500 como personal? por 10 ok ¿serían? ¿500 pesos? ¿500? ¿por 10 ¿5 mil? ¿por 60 meses? ¿300? ¿ige 200 mil pesos? ¿300 ¿91 pesos? ¿ bonaería? ¿deje 소stejaimer? ¿300? ¿cónde sí? ¿cónde sí? ¿cónde sí? ¿cónde sí? Yo le mandé tres mil pesos. Sí, trescientos cincuenta. ¿Por diez personas o tres mil teniendo una mesa? Si no, todo el mundo sube la mesa. Necesitas que estén cómodos abajo. Trescientos cincuenta mil pesos. Pues se recuperaría, a los que no siempre se venden, ¿no? Seiscientos cincuenta mil pesos. Todavía, si metes esto, es un poquito. ¿Sí? Yo le bajaría un poquito más a algunos. Para darle oportunidad de la gente, se vaya a la mesa y no a la mesa. O sea, la gente de la mesa va a ser libre. Pero dices, ¿por qué estás? ¿Cómo yo me aviento a la una noche? Por trescientos pesos, se me paga una sellada. ¿Verdad? O sea, si tienes que verle que la que se llega o no, yo soy un poquito. Bueno, por eso que me hayan que ser. ¿Quieres pagar un poquito? Sí, mira, pero yo vamos a pedir la receta más. Siempre, siempre. Siempre. No se llega a la mesa. ¿Cómo se necesita la aportación municipal? Y todo lo demás se recaudó. ¿Y lo que se recaudó la mesa? ¿De la barra, no? Ah, sí, para los trabajadores. No, no, sí, pero para la barra. Ok. ¿Los trescientos ahora? Yo dije trescientos, bueno. Entonces, si me voy a acompañar a las cantidades. ¿Y si hacer cuánto? Si, dos, la gente lo va a apoyar, si te dicen, si me dañaba ya. ¿Trescientos? Quinientos y trescientos, ¿no? Me parece... Aparte, digo, Matiza no le cuesta, pero que tú digas que he conocido, no, es un conocido. Sí, pero no tienes que pensar en eso. Ok. ¿Los quinientos los van a pagar los familiares de la secundaria? Claro. Los trescientos ya son esos que también... Sí. Esas son los meses que ya... Sí. ¿Y el año pasado los trescientos costó trabajo? Sí. ¿Por persona y creada? Porque yo tenía muchísimas amigas, o sea, sus hijos en... Sus hijas eran de las que concursaban. ¿Listo? ¿Cómo dices? O sea, todos los dos estaban. No, no tenías amigo. Y yo decía, no, no, tú eres mi familia. No, tú eres mi familia. ¿Pasamos al punto de... ¿Son los puntos varios de este punto? Sí. Sí. Gracias, Vaya. Vale. ¿Puntos varios? Sí. Que te vaya ahí. Puntos varios. Y entonces, ¿no se va por futuro algo? Las graderías. Ajá. También con Guillermo, que las están más baratas. Sí, pues de dos mil. ¿Qué tiene? El que vende casi todo. Vende artistas, vende grupos, vende bailes, vende... ¿Ya tiene todo? Ya tiene todo. Es que se dedica a la... No, pero... Pero baja. De hecho, no. Sí, ya se ve. Me baja. ¿Y qué traes? Las gracias. Y luego... El equipo para el grupo de feina. El equipo de sonido. Ajá. Ok. Está más para el formato. Ah, ok. Ah, pues de formato. Fácil. Ah, no, luego es de Tepa. Este no tiene de hecho en la descripción. También es Guillermo Teter. ¿Sí? ¿Qué es lo que nos ponemos? Guillermo Hidalgo. Ah. No, no, no. Este... Bueno, pues sí, estamos hablando de dos. Este, lo de... Aquí nada más tengo una cotización para el foro, porque nosotros ponemos el sonido. Esa que me venden puro graso, por eso nada más se me mando esto. ¿Y cuánto es? Eh, por todos los días. Ya te he hecho el... Ya con nivel incluido. ¿Y es el man? ¿Quién? Es el man. ¿Y es el man? ¿Y es el uno que tienes? Con... Es que nosotros tenemos el sonido. Eh, pero es el uno que tienes... Y él me pone dulces y se dan con... O sea, porque otros te quieren vender... Todo. Y ahora... Ok. ¿Y luego? Y luego vamos a darle a... A pagarle a este muchacho. De los varios también no tenemos. No, no. No, no, no. El señor... Bueno, no, no, no. Bueno, hazle que nos pide 50 mil. Sí, sí. Que te dan. Ya está la petición. ¿Y esto, Manuel? ¿Qué es? Estos son los testigos. Para... ¿Tú no somos un testigo? Estos son el día del... Ah, tú nos pica a la tarde, nos vamos a... Ah, ok. Nos vamos a... ¿Y cuarto? Andan en el testamento aquí. Sí, porque es conocido y trabajado. Es el postre, porque ya se me espera que yo pague hasta el último día. Me da barato, nos regala los... Los testigos para los... Para el testigo. Pero yo no, no, no me voy a mandar los testigos. Nada más por eso. ¿Usted trae a mí? Esto es lo que yo no necesito hace. Sí. Ok. Y para los mayos móviles es no... Todavía no. ¿Cómo se va? ¿Cómo se va? Tengo, pero se va muy caro. Ok. Acá me hable. Yo creo que más que me puedo ahorrar. Ok. Porque trae mucha fracción de dinero. Sí. Este... Y tengo seguridad privada. Anteriormente, yo contrataba a cinco personas para que cuidaran los... ¿Sí? Las cortas del punto de feria. Normalmente, tres días antes de que empiece la feria, más toda la feria, más tres días después, contrataba a señores veladores o gente que estuviera abriendo las puertas y que revisan quién entra, quién sale. Pero a veces no respetan a ese tipo de gente. Aunque tengo seguridad pública, es que yo preferí contratar, en un de todos los que tenía que contratar gente. Hay elementos de seguridad privada. Esto es una mención de TEPA. Yo requiero más o menos de cinco. Y el costo fue de $550. La mayoría de ellos tres trabajan en la noche y uno en la puerta de Paré, que solo se dejan entrar dos. Las personas entran a la mañana y el otro a la tarde, o sea, que las 24 horas, durante 21 días. ¿Cuánto? ¿Cuánto? Son 60. Son 50. ¿Cuánto pasaban normalmente en las personas 5? ¿Cuánto? Nada más aquí por la cuestión de que es como empresa. ¿Y tú directamente a la empresa le vas a pedir cualquier cosa, verdad? Sí. Aquí me lo ponía de que se ocupan los 25 alimentos, son 55.5 mil y 50 por persona que no odian más IVA, eso son 62 mil y 200 pesos. Pues si la estaba dormiendo, pues también fue una secundaria privada. O sea, nada más es un rally, nada más esas son las que se hacen para el puerto del Palenque de atrás, es para el palo, para el estacionamiento. El estacionamiento normalmente la gente sale a las 2 de la mañana, si no hay que pagar las horas extras. Entonces, yo prefiero que a las 2 de la mañana ya no vayan a entrar carros, los que entraron, y que la secundaria privada esté recogiendo los boletitos y ya para que los carros queden más seguro y el que está en la puerta principal. Y pasamos al punto número 8, que es la apertura. Vamos a saltar. ¿A qué puntos vayos del certamen? Son tres o dos. Ah, ¿cuántos vayos del cual? Bueno, pero eso sí va a haber un punto de votación, ¿no? Que es... También entra igual a la sesión. Al comité de gestión. ¿La va a pisar comité? ¿A la sesión, no? Ah, ¿qué es lo que entiendo? Adelante. Bueno, estos son, este... de la fotografía. Son cosas que nos surgen ya de ahora que se tienen en la piscita. ¿A la piscita de hacer todo esto? Porque a partir del cual es el casting y el que está en la piscita de todo eso. La opción A fue para la fotografía. Ana Martín nos está cobrando 8,960 pesos con maquillaje por mía porque él dice que él quiere conceptualizar las fotos y entonces él se va a centrar con todo eso. Y acá tengo otra sesión que es de Exo Megasti que es de 16,240 pesos y esa, pues, es una que hay en la piscita. No, pues, bueno. Entonces, creo que a darnos un buen precio, ¿verdad? Y es muy bueno. Entonces, pues, nos vamos por él, ¿verdad? Ok. Sí. Y abajo para el opening, ¿qué decía? El opening está, no solamente César, es la persona que maneja y esto, y la verdad siempre nos ha dado un buen resultado. Creo que es bien responsable y se compromete mucho con el dinero. Entonces, fue como que un hombre buscábamos ahí. Porque también ya es como irte a lo seguro con la gente. Sí. Es que ese tipo de cosas que se metieron para la preparación de las niñas. Toda. En cuanto a... Ya, ella va a ser para la edición, pasarela, no sé, está en la época. No, pero ella, bueno. ¿No suena? No. O sea, me dio... A mí me hacen un vuelo... A mí me hacen un vuelo para cochear. ¿Son seis vuelos? ¿Cuánto trabaja con ella? ¿Es y medio? ¿Dos meses? Dos veces. Dos veces. Y las cinco semanas están en el mes. Hay que quitarle el servicio y ponerle su papá y quitarle el dinero. tres minutos. Ajá. ¿Qué haces con ella? Ah, ok. ¿Ya no ha habido eso? ¿Qué haces con eso? Es que, nada más, quería hacer hincapié que en esta persona, Rafa, nosotras dice el beneficioso que esto se ha llevado. Sí. Por ejemplo, quiero... Miren, ya no vas a ser el conductor de ese también. Que bueno. No, pero vas a ir a verla. Pero vas a ir a verla la conductora. Y ya no vas a verla para que le den el cuerpazo. ¿Ya ves con eso? Sí. ¿Ya dio? Como ponemos el estrés de trilogía. Bueno, aquí está la composición de la representación. Quiero ver como para que vean. Marisol González. Él fue de Aperger de Muitos Altos. Sí, me haces el Fashion Week en México. Más, él es una ciudad de México. Hizo el Fashion Week en Nueva York. También una pasarela de Bermito. Pues el Fashion Week en México. Sí. La verdad, hay muchísima experiencia. Aparte, el Fashion Week en México tiene muchísimos contactos. Muchos. Él nos da el plus de contactarnos con Benito para que nos dé un excelente precio. Ya con el presupuesto que tenemos con los vestidos de las chicas. Y nos trae... ¿A Marisol González? ¿A Marisol González? ¿Esto es la opción? Él es el destacado de la relación pública de Bermito. Ajá. Y nos trae a Marisol González, la de Bordes, como conductora rocescada. ¿Y luego? Pues esas son las tres cosas que ahorita nos interesa. Ah, lo que urgía. Porque en cuanto se determine quiénes van a hacer las preguntas, ya que se salga atrás. Ah, y las preguntas más. Ajá. El primer punto es la cuestión de mobiliario, ¿se va a comprar o no se va a comprar? Sí, sí se va a comprar, ya habíamos quedado en la comisión, nada más hay que empezar. Solicito a... Hay que hacer... Proveduría. Estito a proveeduría. Estito a proveeduría. Si quieres que lo haga yo, hazme lo mismo. Creo que eso se va a dar en la comisión. Sí, sí se va a comprar. Nada más si hay que dedicar ese en el... ¿Lo puedo ver? Sí, como he visto varios. ¿Cómo se acuerda? Se acuerda. Ah, bueno, no sé si no, no. Se autoriza... ¿De acuerdo? ¿Se autoriza la proveeduría? Sí, se autoriza mandar al proceso de compra por medio de la proveeduría. Y ya las... Se faculta al comité de adquisiciones. ¿Cómo cumplen adquisiciones? ¿Cómo cumplen adquisiciones? ¿Cómo cumplen adquisiciones? ¿Cómo cumplen adquisiciones? ¿Iniciar? Sí, también lo sorprendí. ¿Iniciar con el proceso de compra? Sí. ¿Iniciar? ¿Con el proceso de compra del mobiliario para el sentado? Sí, no. ¿Y le conectó 170 mesas? ¿Y 1.600 mesas? ¿Y 1.600 mesas? ¿Para eventos? ¿Para eventos? ¿Para eventos? Ajá, para eventos. ¿Para eventos? ¿Para eventos? Ajá, en general. Otra pregunta. Este, por ejemplo, ya con estas personas, ¿cuándo podemos cumplir? A mí ya me interesa por ejemplo, para que traerlo a los que ya vayan a chaquetar, para que ya estamos echando a ellos. Ya, a partir de ahorita, que ya estábamos de acuerdo, ya puedes empezar a trabajar con ellos. No, ya sé que es el comité y las decisiones. ¿Eso? ¿Al de porfiris? Sí, el de porfiris. Sí. Ah, bueno, pero ¿cuándo vas a cumplir con el comité? ¿Para eventos? ¿Para eventos? ¿Para eventos? ¿Para eventos? Que ellos ya se sientan bien y yo voy a la toma. No quiero saber. Sí, sí. No, no, no. ¿Cuándo vas a hacer? ¿Eres no adecuado? ¿Llega el dinero? Pues sí, yo le necesito. No, pero somos sus papas. ¿No? Sí, sí. Ah, pero ya venimos a la temprana y no lleguen compañeros. Ok. ¿Se acuerdan? ¿Por qué no? No. ¿A mí el otro no? ¿A mí el otro no? ¿A mí el otro no? Sí. Y si quiero ese punto, creo que no sé dónde tiene que salir. Pues que no es lo que sea. Eh, de que ya quede el acuerdo y el movimiento que lo que haces de la fecha. Se queda, ¿no? Se queda, ¿no? No, no, no. Yo creo que lo hacemos aquí, ¿no? Pero el otro no lo tiene. Bueno, creo que va a tener que ser... ¿Punto? Si quieres en la siguiente que haya la cita, invitamos a la gente. ¿Para eventos? Sí. ¿Qué te dice? Pon ahí, eh, otro punto. Ajá. Que se turde a la comisión de hacienda. Ajá. Se turde a... A la comisión de hacienda. Sí. Para la... Para que sea el acuerdo. Ajá. Para que sea el acuerdo. El acuerdo de ayuntamiento. Ajá. El acuerdo de ayuntamiento. Ajá. El acuerdo de ayuntamiento. Ajá. Todas las ganancias de la feria. Se han utilizado en remodelaciones del... O de... Compras. Compras, remodelaciones y demás. Todo, todo, las ganancias generadas. Ajá. En el último... Sí. En la feria. De la feria. ¿El acuerdo de la feria? Ah, ¿el acuerdo de la feria? ¿Se han utilizado? Entienden. Ajá. En remodelaciones... Ajá. En remodelaciones. del núcleo de la feria o de la misma que sea dentro del núcleo o en el marco de la feria sí mi último punto en la feria en la feria de papel normalmente yo pido apoyo de tres personas que trabajan aquí en el ayuntamiento para trabajar a veces desde una semana antes normalmente estas personas piden vacaciones para trabajar en la feria o sea son sus vacaciones que les toca anualmente yo quería si ustedes me permiten para irnos contemplando el señor Oscar Rocha que tiene más de 10 años trabajando en el núcleo de feria es uno de los encargados que se toman como gerente del núcleo que está plenamente de que todo pase de que se entregue el dinero en la noche de todos los asuntos está plenamente en el estacionamiento y todo lo que tiene que ver con el personal y en la mañana se llama Carmen está en Parques y Jardines y Carolina que es de educación ellos tres desde muchas generaciones lo han estado apoyando entonces quería preguntarle a ustedes si estas personas al ayuntamiento pueden laborar para que vayan solicitando conmigo sus vacaciones para que trabajen en la fe si, así que no se va a faltar con ellos si no hay ningún problema adelante si, yo también digo que no hay ningún problema mi colega es un problema que es mucha febrera todos todos los que los tres se han hecho de la febrera es uno de los inspectores del mal mexicano pero bueno si son gente aquí yo no tengo problema entonces aquí aquí le ponemos algo o aquí ya nada nada más que ver tú el disco bueno si para poderlo para decirles que se vayan y después le ponemos cuando suelten ok muy bien entonces ¿alquí puede ir ayer cuando va ¿cuándo podemos empezar a trabajar si quieres venir pues voy a hacer el comité y ya ponemos y ya ponemos un sucio sugerido de lo que es lo común o sea esas que ya aprobamos ya nada más es bien pero te voy a meter en la lista porque aquí se aprobó con mi botes están a poco perfecto y con el nada más ponerle todos los sitantes sí que vengan con este el proveedor no sé si tiene que estar porque tiene que quedarme en el acta que el proveedor se va a llevar de hecho ya le puse aquí miren se autoriza el artista para el sistema que sea matiz y ya le pongo en el paréntesis anexar cotización porque es la que nos va a la vez va entonces siendo ok ya concluyendo 5.27 de la tarde 28 de enero se dan proporcionados los trabajos de la comisión de la comisión muchas gracias